Atención, el siguiente video no es apto para niños, rata o fanboys, el contenido puede ser controversial. Dicen que para tener éxito lo primero que hay que tener es confianza en uno mismo y en sus ideales, para después poder reducir eso hacia los demás. En esta ocasión vamos a hablar de un producto y de una compañía que ejemplifican perfectamente este concepto. La compañía es LG LG y mi producto es LG Flex de segunda generación, presentado el día de ayer en el CIS de Las Vegas. Yo no estoy allá, este video no está en vivo, pero tengo una opinión, si te interesa pues quédate a verla. Espero que hayas tomado en cuenta la advertencia que pongo al principio de este tipo de videos, si la pongo es por algo. Voy a empezar diciendo que lo primero que yo pensé cuando vi el primer LG G Flex hace un año y cachito, mis primeras impresiones fueron ¿Qué carajo tiene LG en la cabeza? ¿Por qué sacan a la venta un producto tan estúpido que nadie va a comprar? El mercado no está pidiendo pantallas flexibles. Yo no veo a nadie que diga ¡Oh carajo! ¿Cómo no tengo una pantalla flexible en mi teléfono? Eso me serviría mucho. ¿Pagaría por una pantalla flexible? No, nadie estaba diciendo eso. Era una idea estúpida, era un concepto tonto. Y yo dije, LG ¿Qué son ustedes? ¿Son retrasados o qué carajo son? ¿Por qué sacan a la venta esto? Nada más para demostrar que tienen dinero, para demostrar que pueden sacar cualquier porquería a la venta y que la gente aunque no la compre ustedes no se van a ir a la bancarrota. ¿Tan desesperados están de imitar a Samsung? ¿Ustedes siempre han copiado a Samsung? Ahora quieren ser Samsung de que también ellos sacan muchos productos basura, horribles, que la gente luego ni compra y que aún así Samsung sigue vendiendo y vendiendo y haciendo dinero, todo el dinero del mundo. Samsung puede sacar mañana un teléfono redondo, todo feo. Nadie lo va a comprar y no van a cambiar en nada. Van a seguir siendo una compañía poderosa, un titán de ventas. ¿Eso quieres demostrar LG? ¿Que tú también puedes serlo? ¿Que tú también tienes el dinero y las bolas para hacerlo? Esas fueron mis primeras impresiones cuando vi el LG Flex de primera generación. Y ahora que veo que se acaba una segunda generación, ahora yo me pongo a pensar, carajo, a lo mejor el estúpido soy yo, a lo mejor realmente si LG tiene dinero para invertir en este tipo de cosas, a lo mejor la gente sí le gustó la primera generación. Pese a que no vendió mucho, a lo mejor los pocos usuarios que sí lo compraron, dijeron, wow, sí me cambió la forma de usar los smartphones. A mí ya me está haciendo dudar que quizás es una buena idea, que quizás el tener la pantalla curva sí te aporta algo, quizás es algo que el usuario va a notar, que sí le va a cambiar la manera de usar su teléfono. A lo mejor la pantalla curva sí te sirve bien para hablar por teléfono cómodamente, para ver tus películas de manera inmersiva, para jugar durante horas sin que se te cansen tanto las manos, para chatear cómodamente, para llevarlo en tu bolsillo sin preocuparte porque te vas a sentar sobre él y lo vas a romper. A lo mejor sí es algo interesante. La verdad es que esta presentación del teléfono sí me ha cambiado un poco la manera de pensar. Sigo creyendo que es una mala idea y desde luego no me la compraría, pero entiendo que muchos usuarios que estaban indecisos, tenían la curiosidad, sí los va a animar a comprarlo porque no solamente es un teléfono con pantalla curva, sino es un verdadero gama alta que está a la altura de todos. Hablar de especificaciones actualmente es aburrido. Todos los teléfonos de gama alta que van a salir este año, que van a ser prestados en el CES, van a traer lo mismo. Mismo procesador Qualcomm, misma memoria RAM, un llega más, un llega menos. Misma tecnología de pantalla, misma cámara de tantos megapíxeles. Van a hacer lo mismo. Lo que va a diferenciar a unos de otros va a ser precisamente características únicas que tenga el terminal. Y en este caso LG le puso todo lo que debería ponerle. Ahora tiene 32 GB internos, pero se expande hasta 2 TB todo el almacenamiento del mundo. Pero no solo eso. La generación pasada muchos se le criticó que la pantalla solamente era 720p. Se veía bonita, pero muchos decían, sí, se ve bonita, pero puede verse mejor. Y en efecto, en este año subieron a 1080p. ¿Por qué no subieron a 2K? Porque todos carajos se están quejando del maldito 2K. Por eso también los Xperia se quedaron de 1080p. Por eso muchos teléfonos se están quedando en 1080p porque vieron que todavía el 2K sí le pega bastante a la batería en cualquier teléfono. Incluso en el amadísimo Nexus 6, el 2K sí le pega porque le pesa al teléfono mover esa cantidad de píxeles. Y el efecto en una pantalla de 6 pulgadas por mucho, ni siquiera se nota. De hecho, yo tengo mis dudas de que se nota una diferencia entre 720p y 1080p en una pantalla. Yo lo dudo. Aún siendo 6 pulgadas, yo lo dudo. Pero bueno, dejemos ese tema en paz por un momento. La batería, también en cambio le pusieron una muy buena batería al LG G Flex de segunda generación. 3000 mAh. Un poquito más, poquito menos. Un poquito más de hecho. Perfecto para aguantar un día completo con esa tecnología. ¿Qué otra cosa le hacía falta? La cámara y el tamaño. La cámara, una buena cámara le pusieron, no le pusieron como a la generación pasar una cámara de gama, media, sino esta vez le pusieron una cámara de gama alta. Y el tamaño, pues bueno, muchos también se quejan de que los teléfonos están creciendo ya demasiado. En este caso lo pusieron en 5.5 pulgadas de pantalla y en unas dimensiones no tan grandes. Porque muchas compañeras se dieron cuenta que hay un límite. Los usuarios sí queremos pantallas grandes, pero no queremos equipos tan grandes. ¿Cómo solucionas esto? Optimizando el espacio. Y el LG lo sabe hacer mejor que nadie. El G3 es pequeñito comparado con los demás del mismo tamaño de pantalla, pero tiene una pantalla grandota. ¿Por qué? Porque los botones los pusieron en la parte de atrás. ¿Tan difícil era imaginarse eso? Pues parece que sí, porque nada más LG lo hizo y le salió bastante bien. ¿Qué tan bien le salió? Tres generaciones y siguen con el mismo modelo de botones atrás. Si funciona, manténlo. Así que pues bueno, ese es mi comentario con respecto a este teléfono. Sé que probablemente exagero un poco al principio y por eso pongo mis advertencias, pero quería ejemplificar este punto. Que de hecho, muchos creemos a veces que las tecnologías nuevas que van saliendo son estúpidas, no merecen la pena. Pero cuando una compañía siga aposando y siga aposando por ello, al final dices tú, voy a darles la oportunidad. Quizás sí hay algo ahí. Y probablemente haya algo especial en el LG G Flex 2. Insisto, no tengo planes de comprarlo ahorita, pero lo mismo dijo del Xperia Z Ultra. Y al final, terminé comprándolo. Y al final me di cuenta que sí, sí me gustan los teléfonos grandes. Así que, bueno, ese es mi comentario. Nos vemos en el próximo video. No te pierdas los próximos videos. Agrégame a tus redes sociales y suscríbete a este canal. Que al menos atrevan a hacer algo diferente. Perdón si escucho un poco ahí el avión. Ya me cansé de estar despidiendo las tomas porque no se callan, no se paran, no paran de pasar aviones por aquí. En serio, es molesto. No sé si los reyes magos vienen en avión, pero...